¿Se va a dar a la pezuña? Yo voy a dar, ni mi amor le diría ¡Ustedes cállese! ¡Ah! ¡Así estamos, mi amor! Porque soy educada Noemí, estuve hablando yo ¡Hola! Yo quiero una explicación Pues ahorita se la voy a dar Vengo a buscar esta hierba para hacerle una bañadita al niño Que no lo vayan con agua Porque no le lleva sangre de dulce No es que... ¡Cállense! Ustedes por favor no estén dentro metidos Tengo que traer esta hierba porque le quiero hacer un baño al niño, ya le dije ¿No se fijó las broñas que tienen? Le dijiste que para acá venía ¡Qué suave está! Pueden callarse ustedes y dejarme discutir con Dario Noemí, yo quiero una explicación Noemí, yo quiero una explicación Oye, ¿cómo está gritándome? Ustedes que están discutiendo No, no estoy discutiendo Mi amor, simplemente Que manos están suaves Tienen bien grandes sus dedos Entonces, ¿qué? Yo aquí estaba trabajando y decía que para acá venía Sí, pero como no alcancé a llegar Pues yo me... Entonces pues, no alcancé a llegar Y fui a buscar estas flores Por aquí me encontré, me fui por otro camino Si usted alguien pongas a pensar también Miren... ¿Cómo va a creer que ella iba a alcanzar a llegar? Miren, tiene florcitas, miren Juan, disculpen Miren, el camino para venir hasta aquí Ahí es, le estoy preguntándome El camino para venir hasta acá es largo Y ella viene haciendo estaciones Es que... ¡Dejenme hablar con mi marido, muchachos! ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Y por favor? Ah, con Darwin Buena explicación No se callen sus amigos si quieren que le dejen una explicación mi amor Porque estos no dejan hablar Y hablando así y hablando de otras cosas ¿Qué pasa? ¿Y usted qué están haciendo ahí? Yo trabajando No, ¿qué es que él lleva a tierra ahí? Al asilo que el patrón me dijo que le tapara Ah, lo estaba tapando Ah, lo estaba tapando Y para eso le pagan por tapar eso a un lado No, y también por otras cositas que haga Pero por tapar eso también ¿Por tapar eso? ¿Por tapar eso le pagan a usted? Hay cositas que para uno taparlas pues hay que pagar Porque no cualquier macho le va a tapar el ojo solo con un dedo ¿Cómo así es? ¿Cómo así es? Hay cositas que para taparlas hay que pagar ¡Ya no se me crucen ahí! Ey, mi amor, ¿qué pasa pues? ¿Por qué te entiendes eso? Y yo sé por qué hablan así Ellos pues... Abusivos van a tocarme las manos Ey, no, pero... ¿Cuán? Si quieres vayas para atrás de aquel nai, loco Pues sí, mi amor, alguien nada Me estás diciendo que eso Te has tardado demasiado ¿Y cómo sabe usted que me he tardado demasiado? No, él no sabe, nosotros más o menos Porque al rato vino la holca Con el niño y yo La holca Con el niño Con el niño Que no la 9000 lo estaba cuidando en la casa ¿Y qué anda haciendo? ¿Cómo se han atrevido a sacar al niño ahí de la casa? Porque el niño estaba llorando y tenía demasiada hambre me dijo Y no le podía bajar 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 Y eso es malo Sí Pero no tenía horca que sacarme el niño ahí de la casa ¿Cómo no lo iba a sacar? ¿Cómo no lo iba a sacar? Pues si el niño estaba ahí Y ella me vino a buscar a quién? Mi amor, por eso andaba buscando estas hierbas al niño para hacerle el baño ¿Le andaba o le andaban? ¿Se pueden callar ustedes? Por favor, déjenme hablar a solas Por favor, si pote, por favor No pórtense ya ¿A solas con ella? Si se puede, ¿verdad? No me puede hablar No mi amor, yo le quiero dar la explicación pero esto no da Pero no es que le digan mi amor Ustedes, no hayan Si no es mi marido pues ¿Cuál? ¿La piocha o...? ¿La piocha? Sí La piocha Mira una explicación mi amor, por favor ¿Y cómo se la voy a dar si aquí están estos? Pero tú no se las vas a dar a ellos, no que a mí Eso me voy ¡Cállese! ¡Ay, ay, ay! ¡No la voy! ¡Laurita! ¡Y quítese la aguita! ¡Cómo es de mala! Me quiere mojar y ya me bañé Pues sí, estoy mojándome Que bayunca es usted, Laurita ¿Qué? ¿Una gotita? Ah, una gotita, ya son varias 1, 2, 3, 4 y caen las gotitas ¡No! ¡Ajá! Me encuentro bojita Mira, te voy a comentar Por Dios, como una gotita y ahora otra Yo les voy a enseñar muchas cosas Porque la aguita Yo la quiero gracia No Yo la quiero mucho, mi amiguita 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 ¿Sí? O sea, amiguita Casi somos de la misma edad ¡Ah! Estoy viejita, pero... Yo me siento pollita todavía Sí ¿Crees que estoy joven? ¿Qué brilla? ¡Ay! Como uno de los 60 años ¡Ay, qué grande! Yo, yo estoy joven todavía Yo estoy joven ¿Qué le pasa? Ya las tengo que no miran Sí Esto es un poco bonito también Ah, un poquito no, bastante Eh, mire, casi del mismo color somos No, es machelita Es machelita Es machelita ¿Sí? ¿No mira tú? Ah, sí, verdad Ah, no entiende usted Pues ni yo tampoco, ah Pero ahí vamos siempre Vamos dándole Y mire, ¿y qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo te ha ido ahí con tu papá? Ah, con mi papá Ah, lo último De veras Sí, este Si solo voy a prestar con mi papá Usted sabe ¿Quién está? Sí ¿Cómo le va a decir? Yo le digo papi Yo le digo papi Se dice que me va a apatar Entonces yo le voy a decir Apá 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 Le voy a decir Por eso usted sabe Yo le voy a prestar a mi papi Sí Y este ¿Por qué me lo va a prestar? ¿Qué tal? Hola, hombre Hola, muchacha Hola Hola ¿Qué tal pues? Ya se puede por aquí Choteando otra vez Sí Oh, mi hija ¿Qué tal hija? Ya bueno, ya rato que no nos veíamos hija, es cierto Pero qué bien pues que ha venido nuevamente su amiguita pues Sí Bueno, a divertirse pues Me imagino yo pues que ella A usted le encanta a usted porque con ella pues se siente bien, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Me imagino Ay, mi hija Me imagino Pues bueno, usted ya sabe mi nombre y todo eso Sí Don Carlos Este, usted dígame Bueno, para usted pues Don Varela Don Varela Don Varela Me da confianza pues Es así como usted Me está dando confianza, ya vele Yo le dije Ve que el Isabel Quizás le te siente ya Yo le dije Yo le dije Yo le dije Acuérdese pues Es una buena amiga de mi hija pues Es amiga mía también Entonces yo tengo que hacerla que usted se sienta en confianza conmigo Es cierto que, pues usted me ve así pues tipo y como un hombre de respeto Pero igual, yo le digo que le voy a brindar toda mi confianza para que usted se sienta más familiarizada pues Sí, papi, sí, papi Ay, hija, hija Pues chicas, ¿cómo se ve la de la presión? Sí, sí, se ve que son buenas No, pues usted también pues puede darme un abrazo así En confianza, acuérdese pues lo que le acabo de decir pues a usted Es amiga de mi hija Es mi amiga también, hombre Ay, hija Yo la veo un poco tímida, hombre No, no se me ponga así, hombre ¿Cómo cree? Ay, hija, hija Ay, hombre Ay, muchacha Ay, pues sí, hombre, mija Este Le dijo así a su mamá que preparara la sopa de gallina pues yo le... Mmm, 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 mmm Quisiera puede aprovechar ya que usted ha venido Ni ser como es, tengo tiempo, no comer pollo Ya me puso lo Gonzalo De forma fácil Ay, pues vamos, vamos, vamos No es que yo sea así pero ando hambre Vámonos, 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 vámonos Vamos a comer Sí, carlito Papi, vengase Sí, hija, este, ya, 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 ya las alcanzo No, mejor yo aquí a medio hambre, a mí también, la verdad es como hablando de comida Ay, hija, hasta con todo la dejaron Sí, hija ¿Ustedes saben algo ustedes? Ya con por ¿Han visto algo ustedes? ¿Y qué van a ver ellos, mi amor? Que ellos no ven Han visto algo ¿Han visto algo ustedes, pues? Ya No, ya no han visto todo ¿Y qué han visto? Usted va a la aliviana con algo ¿Y qué vieron? ¿Y qué vieron? ¿Y qué vieron? Mi amor, está platicando conmigo, no con ellos Ay, mi amor Claro que sí, mi amor Es que yo quiero una explicación ¿Entienden? Vaya ¿Ya han visto algo? Es abusivo ¿Y qué me van a ver? Pues ellos no me han visto nada Ahora entonces no, no la hemos visto Entonces no la hemos visto nada, pues Entonces no la hemos visto Nosotros no la hemos visto Nosotros no la hemos visto Aquí estamos hablando solo con una sombra Y entonces para que estén dando Noemi 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 Noemi, no escucha que le estoy hablando Ay, mi amor Si yo te amo a vos Y cómo vas a que mira Qué bonito Sudadito Mira esta camisa Hay que lavarla bien Porque está sudada O sea, joven Gracias Nosotros no la hemos visto O sea, no hemos visto Y nosotros ahí la vimos No me han visto nada, mi amor ¿A dónde la han visto? ¿A dónde la han visto? Que no, mi amor No, mi amor No, no, no No, no La verdad es que eso de eso Ella me pone más como a peleas conyugal Y la verdad Peleas conyugal Pero ustedes saben algo Que no saben nada, mi amor Lo único que sabemos es que Que ella viene ahorita aquí Que ustedes van a arreglar Que ella pues A ver Mejor muchachos Hoy platicamos otro día Y luego un día les llego a ver ¿Va? Entonces, mamá Yo quiero una buena explicación Sí Que le vaya bien Aquí estoy yo, verdad Sí, mi amor Es que sus hipotecas Hay que ir dando luz de cabeza Quiero que me des una buena explicación Que qué estabas haciendo Y qué estabas haciendo Onde vi al niño Que le estaba saliendo esa alergia Estaba Yo no sentía algo así Le decía Estaba realenturado Pero estaba en una broña Por eso salió a buscar estos montesitos, mi amor ¿Será? Sí, mi amor No me estás mintiendo Que no, mi amor ¿Cómo le voy a mentir a esta cara tan re bonita? ¿Cómo va a creer, mi amor? Yo no soy capaz de hacerle eso a usted, mi amor Está bien, mi amor Ya a usted lo ama Y cómo van a... Jamás he pensado Ni se me ha cruzado por algo malo, mi amor Está bien, mi amor Sí, mi amor Ya va a salir de trabajar No, no, no Ya casi Ya poquito Ay, mi amor Ay, mi amor Yo lo amo ¿Cómo va a creer que yo lo amo? No andes pensando cosas ¿Qué no? Ay, mi amor Hola Yo lo amo Ay, qué lindo Ya, mi amor Los van a ver los otros trabajadores Ay, qué van a pensar ¿Qué van a pensar? Sí Imagina, el patrón lo viene y ahora ¿Qué hacían estas cosas conmigo? ¿Qué no va a decir? Sí, nada más que la... Digo, la... Sí, igual Capaz que lo despiden por andar de... Ay... ¿Qué? 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 Ay, yo también No, eso es mi guadoquito de azúcar Ay, huele esta plantita aquí ¡Huele! le dije Mi amor, ha pedido un señor Mi amor, ha pedido un señor ¡Patroncito! Ah, chaparrito, pues ¿Cómo me le ha ido aquí en el trabajo? Pues mire, ya va avanzando, mira Mire, qué bien, pues Así veo yo que se ha puesto pilas Pues ya ve Pues mire, pues Como usted puede ver, hombre Ya va, ahora que usted tiene hambre Sí, mire Pues me tome la molestia, pues Ahí de... Traerle un... Demitarle una su sopa ahí Para que se... Para que usted, pues Se alivianee, pues ahí Para que agarre fuerza Mire, mire, mire El patróncito No se hubiera molestado ¿Cómo que, hombre? Gracias, patrón ¿Cómo cree que no? Venga, le voy a dar esto, mi amor Lo voy a dar esto Gracias, patrón Yo me imaginé, pues Que usted iba a tener hambre Le iba a dar ganas de una su sopa No, por aquí me la voy a disfrutar Mi amor, mire Sí, mire Ay, disculpe Ella es mi esposa Ah, pues mucho gusto, hombre El gusto es mío Es igual, gracias Qué bueno, pero usted es una esposa cariñosa, ¿verdad? Gracias, nosotros nos amamos Entonces, pues Le voy a dar a usted la soquita Ay, mire Ay, gracias Mira, patróncito Ay, yo aquí me la voy a disfrutar Y para que sea el trabajo No, hombre No, hombre, chamaco Entonces, tú ya Puedes irte a descansar Tranquilo Mira, mi esposa Llévate la soquita No, hombre No, hombre Se lo agradezco, mi patróncito Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, pues Tranquilo A golpear al patrón Tranquilo, pues Está bien, está bien Está bien Allá se la disfrutan Gracias, pues Nuevamente Fue un gusto Aunque es algo poquita Pero allí Ay, patróncito Mañana vengo entonces Pues, está bien Gracias 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 Bueno, pues